Esto que les quiero platicar lo leí en un artículo ya hace tiempo, pero siempre me ha llamado mucho la atención. Cómo en África atrapan a los monos orangutanes. El hecho es que los monitos orangutanes hacen pequeños escondites en las bases de los árboles y ahí guardan sus alimentos, sus nueces. De esto se dieron cuenta los indígenas y entonces empezaron a hacer huecos más pequeños, del tamaño del puño de un orangután. Y dejan caer dentro algunas nueces. El orangután va, mete la mano, cierra el puño, pero al cerrarlo ya no lo puede sacar. Y entonces cuando llegan a atraparlo, el chango tiene que decidir. O abro la mano y pierdo el alimento y salvo la vida, o me quedo con alimento y pierdo la vida. Pregunta. ¿Y tú qué decides? ¿Hay algo que tengas que soltar? ¿Hay algo de lo que te tengas que liberar? De que eres esclavo.